Hablando de energía, no todo es muy alentador y hay algunos problemas que pueden venir y bueno, para eso alguien dijo alguna vez, he llamado a los hombres sabios para que me digan qué debo hacer. Entonces Emilio Abud, el ingeniero Emilio Abud está en línea con nosotros. Emilio, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo en orden. Hay un abanico de cosas para preguntarte, pero si querés arrancamos por el tema tarifas, que siempre fue un problema en Argentina porque evidentemente es lo que llevó al desastre al que supimos conseguir por aquello de vender algo a la décima parte más o menos de lo que varía. ¿Cómo está el tema costos ahora? ¿Cuándo está pagando el que usa energía eléctrica, por ejemplo? ¿Qué porcentaje paga de lo que realmente se debía pagar o es el precio? Sí, se ha avanzado bastante en lo que va de este gobierno con la quita de subsidios y actualización de algunos precios, pero falta un trecho todavía, yo diría del orden del 40% en promedio, porque acá se ha seguido con la segmentación que vino de arrastre del gobierno anterior de N1, N2 y N3. El N1 el que tiene más de tres salarios básicos, el N2 el que tiene creo que uno o menos, que es el que menos tiene y después están los intermedios, y lo que ha hecho este gobierno es sacar subsidios y actualizar tarifas al N1 solamente, pero no del todo, ¿no? Por ejemplo, en gas estamos pagando los que estaríamos en el N1 del orden del 70%, 75%, que a un desfasaje del 25%, y en electricidad estamos más a tiro, casi el 93%, 90-93%, ¿sí? Pero los N2 y N3 en promedio, en el caso del gas, están pagando menos del 25% de lo que cuesta la energía, en el caso de la electricidad menos del 40%, ¿no? Eso significa que el 65% de los usuarios, porque más o menos son 35% de los usuarios N1, están con subsidios fuertes todavía, y que el gobierno los viene regulando, siempre mirando en su incidencia en el IPC del mes que viene, ¿no? Es decir, si fuera por energía, bueno, ya se sabe bien cuánto hay que aumentar, como hay que aumentar, etcétera, pero en la emergencia, yo considero que es sensato eso, y corresponde todas las variables del sector económico, transporte, aguas, electricidad, todo se tienen que subordinar al tema de equilibrar, de estabilizar la economía, a través de bajar la inflación y tener el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, por eso es que todavía vienen las cosas un poco atrasadas, pero es inevitable y además es necesario que se sane eso, que se termine, porque es el único ingreso por ahora que tiene el sector energético, sobre todo los servicios regulados de electricidad y gas, ¿sí? Que es lo que tendrían que pagar los usuarios, y que en parte los venía pagando el Estado en cuenta gotas y desinvirtiendo al sector, porque lo que ponía el Estado no era para inversión, sino para gasto corriente y para tapar agujeros, ¿no? Entonces, yo creo que esto de buscar la estabilización tendría que terminar en los próximos meses, antes que termine el año que viene, y paralelamente tiene que terminarse con el saneamiento tarifario en el sector energético, pero antes tienen que definir el segmento que va a seguir teniendo subsidios, ¿no? Que son aquel segmento de la población que por sus ingresos no estaría en condiciones de pagar el mínimo necesario de subsistencia, digamos, de electricidad y gas, porque no tiene dinero. Entonces, ese segmento que hay que definirlo tendría un subsidio, a lo mejor gratis, qué sé yo, X kilovatios hora por mes, por encima de eso pagaría todo lo que corresponde, pero que se lo daría el Estado a través de ANSES o a través de otro organismo, él pagaría la tarifa plena, pero habría un reintegro por el subsidio que se llegue de acuerdo. Eso es una asignatura pendiente que todavía la está estudiando el gobierno porque dejó de lado la que había empezado desde comienzo la anterior, dentro de este gobierno, la anterior Secretaría de Energía, que era la canasta básica energética, que era muy interesante desde el punto de vista teórico o académico, pero para llevar a la práctica era muy difícil de implementar. Ahora, bueno, si tenemos la visión de ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío, de repente el crecimiento del cual se habla que vamos a tener y esto va a generar puestos de trabajo y mayor ocupación, de repente puede achicarse esa población vulnerable que tanto necesita este subsidio, ¿no? Sí, ojalá. Además es una cosa que no es estática. Una vez que se define, hay que seguirlo con una periodicidad semestral o anual para ver si en realidad los que están recibiendo el subsidio tienen que recibirlos o si hay otros que no lo están recibiendo y tienen que recibirlo. Hay que hacer un seguimiento de eso, no una cosa estática como si son los últimos 20 años que, bueno, era todo farra y gente que tenía un poder adquisitivo terriblemente grande tenía subsidios y llegamos a pagar en promedio menos del 10% de lo que costaba de los costos económicos de producir la energía, ¿no? Tremendo, tremendo. Decime, Emilio, el hecho de que dejemos de comprarle gas a Bolivia ahora, como todos sabemos, bueno, siempre la salida de dólares que esto significa, ¿cómo cuánto impacta, cómo cuánto nos beneficia y si es duradero? Sí, no es que le dejamos de comprar, sino que ellos dejan de vender. Es decir, no tienen gas para cumplir con los compromisos que había hasta ahora de abastecimiento, sobre todo era para la demanda del noroeste, ¿sí? Bolivia hizo las cosas mucho peor que nosotros y se quedó sin gas teniendo un yacimiento importante, ¿no? Se metió el Estado, echó a las empresas originalmente, bueno, no cumplió contratos, etc. Y entonces, de ser un país abastecedor de gas a Bolivia y Argentina, bueno, ahora le van a quedar puchitos para Brasil, muy poco. Yo dije Bolivia, no, a Brasil y a Argentina. Bolivia le va abasteciendo a Brasil y a Argentina. Le va a quedar un puchito para darle a Brasil y para sus necesidades. Entonces, ante esa realidad, bueno, como no podemos dejar al noroeste sin gas, porque el gas no es solamente para la cocina, sino es para la industria, para generar energía eléctrica, etc. Bueno, entonces se hizo, se mantuvo la obra que había iniciado el gobierno anterior, que la va a pagar el Estado, lamentablemente, y se terminó prácticamente la reversión. Es decir, el gas que venía del norte hacia el sur, desde Bolivia hacia el lado de Córdoba, ahora va a revertirse, va a ir desde el sur hacia el norte, con gas de vaca muerta, a través de la conexión del gasoducto central con el gasoducto que va al noroeste, ahí en la zona de La Carlota, en Córdoba, que significó una inversión de 700 y pico de millones de dólares con un crédito de la Corporación Andina de Fomento y otro con el Tesoro, ¿no? Lo hicieron en contra de sus convicciones, pero no había más remedio que hacerlo, porque si no, el año que viene el noroeste se quedaba sin gas, ¿no? Claro, pero digamos que en alguna medida ya hecha la obra, y en un futuro con vaca muerta que funciona bien y toda la historia, sería ya sí poder prescindir de comprarle a Bolivia u otro, ¿no? Sí, a Bolivia está entregando poco, pero a un precio que era casi el triple que cuesta robarlo desde vaca muerta, ¿no? Y son divisas. Entonces, me parece bueno esto de la reversión, y además si tenemos gas de sobra para lo que es el mercado local y regional, bueno, si se habilita eso y se deja de importar de Bolivia, es mucho mejor, ¿no? Incluso puede que parte del gas ese, del gasoducto que va ahora del sur hacia el norte, pueda a lo mejor con un acuerdo mediante con el gobierno de Bolivia de usar el gasoducto que iba a Brasil y a lo mejor venderle algo a Brasil por ese caño, ¿no? Porque, digamos, vamos a tener o tenemos cantidades importantes, ¿no?, de gas. Sí, abajo tierra, ¿no? Abajo tierra no tienen valor. Para que tengan valor hay que sacarlos, y para sacarlos después hay que trasladarlos a los mercados y por eso hace falta toda la logística de transporte, que bueno, una cosa interesante, que sí son costos de sopilante, pero era necesario, es el gasoducto Perito Moreno, ¿no?, antes mal conocido por el nombre de Néstor Kirchner. Ahora tiene un buen nombre. Sí, lógico, es un contrasentido que una persona que arruinó al sector tenga nombre en centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, gasoductos, etcétera, es un disparate, pero bueno, el gasoducto ese está hecho a la mitad, llega hasta Tratayén a Saliqueló. Y para terminarlo y poder abastecer todo el pico de invierno, ¿no?, porque en el invierno la demanda sube casi un 30%, entonces hace falta el segundo tramo, y bueno, se está viendo cuál es la forma atractiva para que lo hagan los privados, porque el Estado no va a poner más un peso, y yo creo que lo tienen que hacer los privados, pero acá el problema es que si bien ese gasoducto va a estar trabajando a full cuatro meses al año, en invierno, en los ocho meses restantes no va a estar trabajando a full, y entonces, bueno, económicamente hay una capacidad ociosa que la única forma de evitarla es poniendo las plantas de liquefacción en la costa para meterlas en barcos y el gas excedente, vendérselo a Brasil o a China o a Alemania, donde sea, ¿no? Claro, serían, vos te acordás de los barcos que antes se contrataban, que se pagaban y no venían, ahora sería al revés. Claro. Serían y por eso pagarían. Te pregunto, a partir de este nuevo gobierno, de la imagen mundial que tiene el gobierno de Javier Milei en el mundo, de este nuevo cambio, ¿hay realmente entusiasmo en hacer inversiones de grupos extranjeros del tema? Están todos expectantes, ¿no? Yo te diría que las características de los recursos energéticos, las características del país, son todos favorables para una inversión. El tema es que el pasado nos condena, ¿no? Tenemos una performance muy grande, somos defaulteadores seriales, no cumplimos contratos, tenemos juicios en todos los tribunales del mundo, y además no hay continuidad en las reglas de juego. Cada cuatro años cambian las reglas de juego 180 grados, y eso espanta a los inversores. Entonces, se ha avanzado bastante con el tema del RIGI, con el tema de la ley bases, hay que avanzar con la eliminación del CEPO, hay que dar garantías de estabilidad institucional y respeto a las instituciones, sobre todo la seguridad jurídica, esto de querer meterlo al hijo a toda costa no ayuda mucho que digamos, y que nos empiece a querer el mundo, ¿no? Es eso nada más, es una cuestión de confianza, de generar confianza como la tiene, aunque parezca una cosa paradójica, Perú, o la tiene Paraguay o Uruguay. Perú cambiaron como seis gobiernos desde Fujimori hasta ahora, y las reglas de juego no se han modificado. Entonces, acá hay que tener reglas de juego claras, y para mantener las reglas de juego hacen falta instituciones fuertes, ¿no? Lo peor que podría hacer este gobierno es debilitar la parte institucional, ¿no? Pero, casualmente, el premio Nobel de Economía se repartió en tres economistas, ¿no? Que sostienen que el progreso de las naciones se basa en instituciones fuertes, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a lo mejor durante un año, un poco más, ¿no? Que está apagando el incendio que dejó el gobierno anterior, este gobierno puede hacer cosas concentrándose en lo económico, pero una vez salido de eso, tiene que empezar a darle bolilla también a la parte institucional, creo. Emilio, ¿cómo cuánto crees que gravita el tema de que aquellos del gobierno que nos dejaron, como nos dejaron, están permanentemente, no sé, desde el vamos a volver, a buscar formas de esmeditar al gobierno, ¿cómo lo ven desde afuera? Es un poco lo que vos decís, ¿están pensando que a lo mejor en cuatro años puede haber un cambio y volvemos otra vez a las andadas? Los que nunca estuvieron acá y se mueven por información indirecta, bueno, es razonable que piense en eso, ¿no? Porque después de un gobierno como el de Macri, que volviera Cristina después de haber demostrado lo que fue en tres gobiernos anteriores, bueno, es una cosa desopilante, pero existió. Entonces puede existir esa reticencia. Ahora, en los que están acá yo no veo que vean ese temor, o sea, es como que están empezando a darse cuenta que esto es irreversible y que el kirchnerismo no va a volver. Por lo menos lo que el presidente está demostrando, más o menos, corregime si me equivoco, pero más o menos la idea es la misma que mantenía Macri con algún matiz, pero solo que Macri no fue a fondo, no lo dejaron, no pudo, no sé, pero digamos hay un lineamiento que aparte no es nada nuevo, es el lineamiento que tienen todos los países del mundo que le funcionan, nada más ni nada menos, ¿no? Sí, es así. Y yo te digo que si a mi ley le hubiera tocado la presidencia en el 2015 también hubiera fracasado. Claro. No había conciencia de la sociedad todavía, seguía metida en ese embuste de que el Estado proveerá y que todos tenemos derechos, no hay obligaciones. Bueno, eso ahora la gente se da cuenta que son mentiras y que es necesario una cierta disciplina en lo económico, un esfuerzo que el Estado no puede proveer salvo los servicios de seguridad, algunos de salud, de defensa, de justicia, pero todo lo demás son macanas, ¿no? Vos pensás que es uno de los países que menor inversión directa extranjera tiene, siendo que somos un país que prácticamente deshabitado y con una riqueza espectacular, entonces por algo debe ser, bueno, es por la dirigencia política que tuvimos, ¿no? Mira, yo tengo un sueño, que la dirigencia política toda pueda tomar el ejemplo que tomaron en un momento los ex-directores de energía, ex-secretarios de energía, perdón, que tuvo el país, el grupo que vos integraste, donde más allá de las diferencias o las banderías políticas, se juntaron para buscar una solución y la propusieron. Ese es el país que me gustaría que alguna vez viéramos, ¿no? Estamos un poco lejos todavía, ¿no? Porque es todo blanco-negro, sos como yo, sos mi enemigo y los consensos son palabras, malas palabras, pero es así, como decís, si no hay acuerdos para formular políticas de Estado, es decir, que trasciendan al gobierno de turno, y se va a hacer difícil, ¿no? La cosa. Emilio, te agradezco muchísimo el haberme atendido, ¿eh? No, un gusto, que te vaya bien, Carlos. Te mando un abrazo. Emilio Aput, ex-secretario de energía, uno de los hombres en el país que más sabe de esto.